Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina con ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre los métodos orgánicos que se deben de implementar en el cultivo de fresas, es decir, para no utilizar agroquímicos. Los detalles en instantes y les daremos también una serie de recomendaciones para el cultivo de arándano y les explicaremos qué se debe tener presente. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El municipio de Pamplona, en norte de Santander, es uno de los principales productores de fresa a nivel nacional. Sin embargo, muchos de los agricultores que se dedican al cultivo aún lo hacen bajo el manejo convencional, haciendo uso indiscriminado de productos químicos. Néstor Céspedes se ha dedicado durante años a investigar el cultivo y su comportamiento. Le hicimos mucho énfasis para profundizar y solucionar la problemática que tienen los agricultores en estos tiempos. Sobre todo, y tica que las plantas de fresa están durando solamente seis meses. Entonces, hay como un, digamos, se está utilizando en exceso los agroquímicos, los abonos, y esto está causando algún tipo de problemas. Las investigaciones se basaron en estudiar las enfermedades radiculares, enfermedades en las hojas, en la flor y en el fruto, buscando encontrar la mejor opción para mitigarlas. Y empezamos a encontrar cómo los biopreparados, algunos biopreparados que nosotros realizamos ahí en la granja, empezaban a surtir efecto y podían tener buenos resultados con la fresa. Entonces, de esta manera, comenzamos la investigación. Se han hecho ya unas cinco tesis mirando cada uno de los aspectos, mirando y confrontando con algunos productos químicos, también en comparación a los productos biológicos. Los microorganismos que se pueden encontrar en los bosques de la región son recursos naturales renovables que los agricultores pueden cultivar y reproducir. Al usarlos en los cultivos, pueden solucionar diferentes tipos de problemas sanitarios, además de ayudar a las plantas a asimilar mejor los nutrientes. Nosotros vemos cómo los bosques, en los bosques no vamos a encontrar ningún tipo de plaga, ni problema, ni nada de esto, porque hay unos controladores naturales. Y los microorganismos son lo más importante dentro de esos controladores. Básicamente fueron tres preparados que definieron, digamos, que han mostrado los mejores resultados, que son el caldo rizósfera, que es los microorganismos de montaña, y que es el M6, que es un preparado con ajo, ají, con pimienta, y tiene algunos componentes de ese tipo. En los cultivos convencionales, las plantas están durando solo seis meses en los que se logra una sola cosecha. Los biopreparados han permitido que ahora los cultivos duren hasta tres años logrando obtener tres cosechas. Como es algo natural, entonces los procesos naturales no son acelerados. Entonces la plantación se demora un poco más en producir, en llegar a su punto de producción, pero digamos que se hace el trabajo como lento y seguro, porque se va consolidando, se va blindando la plantación de tal manera que tenga uno unos resultados de éxito. Lo convencional tú lo puedes acelerar, hay productos que te pueden dar casi de un día para otro una respuesta, entonces empieza a forzar la planta y pues ella responde a eso, pero de esa misma manera la desgasta. Si bien es cierto que en las plantaciones convencionales en las que usan agroquímicos se ven fresas más grandes en la cosecha, también hay que decir que son frutas que se deterioran más rápido. Las fresas que producen en la finca Plazuelas, en la vereda Chichira de Pamplona, con los biopreparados, logran durar hasta diez días en buen estado luego de ser cosechadas. Las plantas de arándano desarrolladas en viveros cuentan con distintas etapas de desarrollo, entre ellas está la siembra de las plantas, el tiempo de crecimiento, la maduración del fruto y la polinización cruzada para nuevos procesos de propagación. En la finca Jardines de los Andes, este proceso inicia con la recepción de las plántulas. Nosotros recibimos plantas formadas fuera del país, las importamos, tenemos un sitio donde las mantenemos durante aproximadamente ocho semanas, le damos un proceso de aclimatación, un proceso de formación y de allí las trasplantamos a un sitio que denominamos el vivero. Durante ocho semanas se mantienen las plantas muy hidratadas y húmedas todo el periodo de tiempo. Existen dos maneras de plantar el fruto, puede ser en bolsas plásticas o directamente en el suelo. Nosotros tenemos los dos tipos de siembras, utilizamos matera de 40 litros, donde hemos desarrollado un sustrato que ha sido de muy buena calidad últimamente, referenciado por los diferentes estados que hemos adquirido y la sembramos ahí, también la sembramos en el suelo directamente. El tiempo que tarda la planta en un vivero es de aproximadamente cuatro o cinco meses, donde la planta adquiere propiedades para su desarrollo. Adicionalmente es analizada constantemente para saber el momento exacto en el que debe ser trasladada al campo. Nosotros hemos visto el desarrollo radicular, claro, la planta en el suelo es más expresiva. En bolsa la facilidad que tenemos es de poderle mejorar ciertas condiciones, como son sobre todo las de fitosanitarias, por efectos de estar en el suelo, es más fácil que se contaminen, mientras que en la bolsa es mucho más fácil su manejo y mucho más fácil su protección. Los riegos son muy importantes para la planta, dependiendo del estado fenológico, es decir, del clima. Se pueden hacer de tres a cinco riegos en un día, lo que le permite al fruto crecer aceleradamente. Mientras más edad tiene, más raíz tiene, entonces mejor se mantiene la planta y llegamos a momentos en que podemos darle un riego cada tercer día. Después de que ya la llevamos a vivero, entonces entran a una formulación especial, la cual también ha sido el esfuerzo generado por la compañía. La utilización de fertilizantes también es de suma importancia en las etapas productivas del arándano. Estos fortalecen las raíces y tallos de la planta hasta llegar a la etapa de floración. Normalmente nosotros aplicamos los elementos mayores, nitrógeno, fósforo, potasio, de acuerdo a lo que le comento, y los menores, pues ya, los secundarios como el calcio, el magnesio, y los menores, pues hierro, fósforo, sí, boro, de acuerdo a las necesidades de la planta. Y también en unas PPMs dadas de acuerdo a la formulación. Los fertilizantes más adecuados para este tipo de cultivos están basados en fósforo, potasio y magnesio. Además, en la medida que la planta vaya creciendo, se van aumentando las cantidades de las fórmulas dadas. Como hemos dicho, tenemos cinco meses de formación de la planta en el vivero. Las plantas de allá, cuando llegan a cultivo, el cuidado que tenemos que tenerles es, uno, que el sustrato al momento de la siembra se encuentre en un muy buen estado de humedad. Dos, nosotros le hacemos una aplicación para mejorar su sistema radicular, para que sea más expresivo, le aplicamos micorrisas. Tres, que al momento de sembrarla, la planta, la persona que la siembre tenga el conocimiento adecuado. Las plantas de arándanos producen flores permanentemente. Después de eso, inicia la polinización cruzada, que es el transporte de polen de una planta a otra, ya sea masculina y femenina o viceversa. Nosotros, después de que empieza la floración, se presenta después la parte de la polinización, que es una parte muy importante dentro del sistema de producción de los arándanos, porque ellos tienen polinización cruzada. Finalmente, para que la flor madure, demora aproximadamente 20 o 25 días. Después de esto, cae e inicia el proceso de formación del fruto. Este tarda mínimo dos años en aparecer. Y miren este paisaje tan maravilloso con el cual me despido. Este es el municipio de Guatapé, oriente del departamento de Antioquia, más o menos a dos horas de Medellín. Esta finca se llama Sotavento, tiene cuatro hectáreas de extensión. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país, que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países, nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional, y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero que en madrugada Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!